VIVA LAS VEGAS I give props to Hihop, so Hihop, hooray! VIVA LAS VEGAS Max, para, para! ¿A qué perro le gusta el hip hop? Max es el mejor perro policía del cuerpo. Soy el mejor hincándole el diente al crimen. Pero para resolver este caso... Han robado un panda bebé y usan una exposición de perros como tapadera de contrabando de animales. Soy de la secreta. Tendrá que ser el mejor de la exposición. El glamour, la moda, el agua del bate... Pero no podrá hacerlo solo. Os nombro mis ayudantes. Un equipo de lucha contra el crimen. Con licencia para norte. Así que recurrirá a pájaros... ¡Guau, sacamos la caña! Gatos... Va, chupao. Y pasionistas. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Hace calor aquí o es que me pones a 100? El deber llama. Tres, dos... Ahora cocinamos con gas. Del director de un chihuahua en Beverly Hills, Los Pitufos y Scooby-Doo. ¿Qué es eso? La tera. ¿Qué? ¡Madrid! Esto sí que es ser una estrella de cine. ¡Esto es aluminante! ¡Esto es al final! ¡Esto es al final! ¡Esto es al final! Gracias por ver el video.